ARIA EN ECO Después de oír cada frase, repite con ritmo. Todos a palacio a cenar. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. ¡Vamos ya! Música y baile en versalles. Todos a palacio a cenar. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. ¡Vamos ya! Música y baile en versalles. Todos los manjares, vino y champán. Trufas, gofres y turrón. Juntos con el rey. ¡Vamos! Todos los manjares, vino y champán. Trufas, gofres y turrón. Queso, hay. Y foie gras. Juntos con el rey. ¡Vamos! Todos a palacio a cenar. Todos a palacio a cenar. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. ¡Vamos ya! Música y baile en versalles. Todos a palacio a cenar. Todos a palacio a cenar. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. Suenan las trompetas, ha llegado el rey. ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Música y baile en versalles. Música y baile en versalles. Todos los manjares, vino y champán. Todos los manjares, vino y champán. Trufas, gofres y turrón. Trufas, gofres y turrón. Queso hay, queso hay, y foie gras. Juntos con el rey vamos. Juntos con el rey vamos. Todos los manjares, vino y champán. Todos los manjares, vino y champán. Trufas, gofres y turrón. Trufas, gofres y turrón. Queso hay, queso hay. Y foie gras, y foie gras. Juntos con el rey vamos. Juntos con el rey vamos.